Prano, mira, esta es la cama de Link. Salto, 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 salto en la cama de Link, salto en la cama de Link. Vámonos. Entra al canal de Epsilon GameX y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder. Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon GameX. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a las aventuras de la Zelda Trompo, dando vueltas por el mapa. Esto es The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom, el juego bonito en el que por fin estamos utilizando a Zelda. Ya subimos el primer episodio, por si te lo perdiste, espérate, ponle pause, ponle pause porque no te lo puedes perder. Vete a ver el primer capítulo, ¿qué haces por acá? Vete a ver el primer episodio y luego vuelves. No se va a ir a ningún lado este episodio y así ya estás al tanto de lo que está sucediendo y por qué carambas estamos manejando a Zelda en esta épica aventura. Ya te digo yo que está muy divertido para que no te lo vayas a perder. Y pues bueno, el día de hoy continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior. Vean que puedo nadar bien bonito, puedo nadar bien bonito, aunque se supone que con B me su... Ah no, emerger con B, sumergirse con A. Ok, mira, aquí me acabo de... Cinco rupias, cinco poderosas y deliciosas rupias. Nada mal, nada mal, me las llevo porque sí, porque me las merezco. No soy princesa, no puedo ser pobre. ¿No puedo ser pobre si soy una princesa? ¿Princesas? ¿Qué va a decir la gente si soy pobre? No pueden decir... Ay mira, allá arriba hay un cofre. Vale, 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 aquí es donde tenemos que empezar a utilizar la astucia. Pues bueno, continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior. Ya lo sabes, como siempre te digo, que si este video te gusta, no te olvides de apoyarlo con tu like. Eh, tu comentario. A ver, ¿aquí qué hago? Mmm, a ver, voy a quitar esa sillita que puse. Y voy a poner un árbol. Y luego no me puedo subir al árbol, olvídenlo, se cancela todo. Eh, voy a poner una cama. Y otra cama. Verde. Y otra cama. Verde. Y otra cama. Y otra cama. Eh, 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 ¿cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Abrir. ¿Que tenemos algo bueno? ¡Ulala! ¿Conseguiste 10 rupias? ¡Genial! ¡Claro que sí! Ahora quitamos todo esto. ¡No, espérate! ¿Y ahora cómo me va? Alex, no me pasa nada. Así aguanto las caídas. Tal vez no pueda subir, pero para bajar no tengo problemas. Para bajar no tengo ningún problema. Eh, miren que puedo poner la camarita así. Para poder tener mejor visualización de todo, puedo ponerla completamente cenital. La cámara. Y de esa forma tengo como que una vista más general de todo. No tan inclinada como la tenemos ahorita. Pero bueno, vamos a seguir con la aventura de la pequeña celdita. Una pe... Miren, 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 guacha, guacha, guacha. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Se los reventó a los dos! ¡No me digas! ¡Ándale! De eso estoy hablando yo. Me vieron que se reventó a dos de los míos. Vamos a ver los alrededores. ¿Qué, qué, qué alrededores o qué? Eh, ahí hay un corazón. Ok, perfecto. Aquí hay unas cinco rupias que no me vi. ¡Y ya me piqué! ¡Ya me piqué! ¡Ya me piqué! Aquí pica de gente, no puede ser. A ver, vamos por esta. Vamos por esta. Y luego por esta. Y aquí hay un puente. Que está roto. Entonces, ahí no creo que se vaya a poder hacer nada. Me subo por acá. Y luego, ya que estamos aquí, vamos a sacar... Una... ¿Cama? ¿Otra cama? Y luego... Este... Tal vez ni siquiera sea por aquí. A lo mejor tengo que buscar en otro lado. Porque aquí me dice que vea a los alrededores. Entonces... No, a ver. Va a ser por aquí. Sí, va a ser por acá. Y yo estoy tratando de ir por el otro lado. Pero no, es por aquí. Y aquí pongo cama. Y llego. Y luego aquí cama. Y cama. Y ya tengo mi propio puente. Y luego llegamos acá. Donde puedo golpear esto. Y golpear esto. Y agarrar esta piedra para posteriormente... Mocos. Ahí está. Y mocos. Y ya está. Y... Mocos. Y ya está. Y me faltó uno. Pero no se preocupen. No se preocupen. Esto lo arreglamos... Así. Pongo. Agarro. Mocos. Listo. Ya estamos. Ahora sí. Escaleritas. Vámonos para acá. ¿A dónde me va a llevar esto? Es la gran pregunta. Una cueva de la playa. ¿O qué? Cueva de la playa. Por cualquier cosa, si la situación se pone fea, traigo piedras. Traigo piedras. ¡Guau! No, que a esos no les hago nada. Ay, no. No, no. Olvídalo, olvídalo. Ya, ya. No me voy a entretener tratando de golpear. No me voy a entretener así. Oh, puedo trepar por aquí. Pero hay un... A ver. A ver, a ver, a ver. Aquí me juega la lógica. Me juega la lógica que si le dejo caer una piedra de estas... ¿Hago daño? Claro. Dejo caer. Quito. Y con eso rompimos la última. Y me llevo esta. Tengo una pieza de corazón. Vientos. Pieza de corazón reúne cuatro para que tu número máximo de corazones incremente. Ya tenemos uno. Ahora sí podemos trepar por aquí. Y aquí hay más de estos changos. Por una que no se arregle con un pedradón en la cara, mira. Pedradones en la cara, mi especialidad. Toma. Pedradones en la cara, mi especialidad. La especialidad es el de aquí. No necesitamos espadas. La tonto Link que siempre andaba con espada cuando lo único que necesitaba era una piedra. Lo único que ocupaba era una piedra y él ahí cargando espada para todas partes, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Rompo hierba. Rompo hierba. A ver si me sale un Pokémon. Por allá hay un cofre. Mira, si te vas desplazando, dando vueltitas, creo que te desplazas más rápido. Es percepción mía, tal vez, pero... Pero siento yo que... Que vas un poquito más rápido. Ahí está. Agarramos cofrecito. ¿Y qué nos encontramos? Agarramos. ¡Uy! ¡50 rupias! ¡Qué felicidad! No puede ser. Oye, en este juego me están dando dinero, pero... Por toneladas, ¿eh? Es que soy princesa. Tanto que batalla Link para encontrar... Debe ser por eso. Tanto que batalla Link para encontrar rupias y Zelda los encuentra como si nada. Como si nada. Vale, aquí hay gente. Espero que esta gente no me reconozca. Que esta gente no sepa que me está buscando el reino. Que no me culpen por lo que está pasando aquí en... 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 En Jerule. Con lo de los socavones y todo eso. Hola, señor. bienvenida a la aldea sudelia era un sitio muy tranquilo hasta que tuvimos un accidente ay ojalá estuviera link aquí quién es link link es un joven que vive en la aldea es un espadachín de primera y se preocupa de todo desde monstruos horribles hasta la maleza y se ocupa de todo desde monstruos horribles hasta la maleza más espesa para nuestra desgracia en estos momentos está de viaje hablando de link él solía llevar una capucha igualita a la tuya me pregunto si se encuentra bien ay ojalá estuviera aquí qué pasó una brecha que se abrió al norte de la aldea se tragó a una de nuestras vecinas además bloqueó el camino hacia el castillo de hirule así como vamos a solucionar este problema ay ojalá estuviera link aquí sí sí ya link gracias qué bueno que quieran tanto a link voy a copiar esto si no les molesta no sé qué es pero me lo voy a copiar memorizaste la cama elástica esto es un trampolín esto es un trampolín ah bueno esto es una cama normal trampolín 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 sí que es un trampolín no no épico hermano la brecha engulló a una vecina qué se supone que debemos hacer estoy tan nervioso que no puedo estar quieto a ver dónde está la brecha siento yo que debo ocuparme de la mentada brecha esa pero primero saquear casas vamos a ver qué podemos esta es la casa de link no me vengas me voy a llevar esto de la casa de link porque saquear saquear me memorizaste cántaro si yo mal recuerdo hay rupias en la casa de link qué es esto conseguiste un frasco de néctar floral ok permite recuperar algunos corazones pero si no se combina con nada más su efecto es débil mira esta es la cama de link salto 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 en la cama de link salto en la cama de link vámonos para que huele a celda y si algún día lo salvamos él vuelva y diga guau porque cama huele a a princesa sudada entonces ahora que fue yo que viní a sentar a su cama y está popular entre entre sus amigos vamos a ver si me puedo meter aquí sí sí que se puede me puedo meter al 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 uy cofrecito estas cajas creo que las puedo romper efectivamente pero no hay nada alguien vivía aquí no sé quién pero alguien vivía aquí y su cofre me lo voy a llevar otro néctar cinco frascos de néctar guau pero qué velocidad con la que velocidad consigo las cosas será que me puedo dormir en esa camita cuando yo quiera bueno a ver últimamente yo puedo fabricar todas las camas que yo quiera como porque ocuparía una cama en específico si puedo fabricar todas las que quiera vamos a buscar la la brecha esa que dicen memorizar letrero no sé de qué me va a servir un letrero pero lo memorizó y vamos a ver qué dice este letrero pranera de sudelia bosque de sudelia ok creo que por acá fue donde se abrió el socavón efectivamente fue de este lado hola señor cómo está hay algo en lo que le podamos ayudar puedes oírme ay no puede ser ay no tengo ni idea de quién eres pero por favor ayúdanos esa capucha esa capucha que llevas es la misma que la de link es que está de moda o qué ah pero ahora no es momento de conversar la brecha se tragó a mi esposa hola me oyes estoy aquí brecha brecha ok no puedo pasar brecha 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 no puedo hacer absolutamente que no se supone que el changuito este dijo que se podía no a ver creo que la puedo atravesar tal vez no puedo qué hubo no puedo poner nada cerca de la brecha o eso es malo eso es muy malo entonces se cancela lo de cruzar por ahí y esto mira celda echa un vistazo de cerca a esto a ver examinar se registró el pilar de teletransporte ah ok puedes regresar a este punto cuando quieras desde el mapa perfecto se iluminó esto es un pilar de teletransporte nosotros lo usamos mucho como hay brechas repartidas por todo el mundo son muy útiles para ir de un lugar a otro una vez que los hayas localizado puedes teletransportarte hasta ellos son muy útiles pilares de teletransporte ah tras activar un pilar podrás transformarte hasta él desde el mapa ok vale me parece muy bien los pilares de teletransporte se encuentran en muchas partes si te topas con alguno asegúrate de activarlo gracias cabezoncito muchas gracias por la información que cura cabezoncito vale como no podemos cruzar por allá porque hay un socavón vamos por este lado a ver qué hay a ver qué nos encontramos por aquí esta zona parece muy animada el lugar marcado con la lucecita está más adelante gracias cabezoncito muchas gracias mi cabezonis el cabezonisonis toma a dos de una viste cabezonis así se pelea tú no sabes cabezonis tú no le sabes a este negocio cabezonis mira mira mocos viste cabezonis mira 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 mocos mocos así se hace mi cabezonis pobrecito hay una manzana conseguiste cinco manzanas electro permiten recuperar algunos corazones pero si no se combinan con nada más su efecto es débil se puede combinar todavía no me sé lo de combinar tal vez desde el mismo inventario a ver aquí está ahora puedes usar Amiibo para ello ok ahora puedes usar Amiibo para ello acceder al menú pausa y elige la opción en cuestión en configuración acercar a un Amiibo a punto de NFC y podrás conseguir objetos que te ayudarán en tu aventura ok eso es eso es interesante no les voy a mentir me parece muy interesante pero creo que de momento no los voy a utilizar prefiero jugarme el juego así tal cual sin Amiibos ni nada aunque si podría usarlos no no te creas porque no tengo a Link no tengo supongo que los únicos Amiibos que sirven de algo bueno igual y no pero quiero pensar que los Amiibos de The Legend of Zelda tal vez si pongo el de Link's Awakening tendría algo muy especial y yo pues no cuento con ese Amiibo así que de hecho creo que los únicos que tengo son de Mario a ver aquí que hay nada absolutamente nada aunque creo que puedo subir allá a la parte de arriba vamos a ver si podemos hacer trampolín 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 vamos a estrenarlo del trampolín a ver oh que bonito increíble amigos increíble las mecánicas de este juego rupias 20 rupias que ya tenemos aquí en el inventario por aquí no hay nada más no no hay nada más hay una plantita y medio extraña pero creo que nada más eso vamos aquí ok tenemos una cueva tal vez deberíamos entrar a esa cueva o seguir por acá no estoy seguro no estoy seguro me voy a poner la piedra por cualquier cosa porque es mi única arma actualmente piedra 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 es mi única arma dependo completamente de las piedras el bastón curiosamente corta pasto pero no sirve para para matar enemigos eso es curioso eh uno de fuego akalai akalai que acaba este no se muere de una uff ah que es eso espérate uy que es esto que es esto conseguiste una piedra de alita o sea de sal este trozo de sal cristalizada no se puede consumir directamente es para mezclar es para mezclar con otras cosas muy bien toma ¿cuántos más? ¿cuántos más? toma híjole ataca bien rudo este men ahí está ¿se murió? lo copiamos y ahora tengo un changuito de fuego memorizaste el sol flamí flamígero y ahora si saco este sol flamígero quemarán las plantitas pues no no si que las quema si que las quema oh ahora puedo provocar deforestación como todo un ser humano profesional rompo y me largo de aquí muy bien me parece perfecto esto de 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 flamígeradas esto de las flamígeradas mira flamas flamis flamis ahora si me permite todo se mueve flamis a mi no me quemes flamis no mi flamis me quemó ala no 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 a ver espérate peligroso esto del flamis peligroso esto del flamis sigo con mis piedras mejor está está muy peligroso utilizar al flamis mejor mis piedras y ya estamos así estas no las puedo romper ok ah mira esto oh 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 ok resuelto este asunto entramos a esta puerta abrimos cofrecito y tenemos un frasco vacío férico frasco férico se trata de un sólido frasco vacío si estás cerca de un hada saltará al interior automáticamente vale las hadas son muy útiles solamente vine para esto al parecer no hay nada más aquí unas cuantas piedras pero no creo que estas piedras traigan nada no no tienen nada a veces hay agujeros debajo de las piedras pero no es el caso ahora mismo tal vez en estas tal vez en esta digo tal vez en esta no me parece a mi que no no hay nada según recuerdo en Lens Awakening había como puertas secretas en algunos sitios aunque no me acuerdo como se accedía a ellas pero dudo que sea que en las cuevas haya de esas aunque puede que si no lo se puede que si puede que no que dice este letrero peligro hay monstruos entre la maleza ah caray como pokemones como los pokemones mira hay uno nuevo otro pokemon para atrapar ándele copiar que era esto una serpiente memorizaste la cuerda una serpiente llamada cuerda serpiente yo te elijo eh se matan mutuamente que maravilla rompo 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 hay que quitar todo el pasto posible porque las rupias si sirven si en algún momento me puedo comprar otra cosa aunque no estoy seguro de si Zelda puede utilizar otra cosa que no sea que no sean este su varita Link claro Link era un maestro de las armas utilizaba espada arco boomerang gancho y no me acuerdo que otras cosas más pero en el caso de Zelda creo que no puede utilizar armas solo depende de su bastón aunque quien sabe igual y nos sale con una sorpresa si puedo duplicar a ese si puedo duplicar a ese Bokoblin o Moblin no se que es matenlo matenlo yo los elijo yo los elijo matenlo salta el canijo a ver a ver a ver a ver a mi no me la vas a jugar toma 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 ya no la puedo levantar toma 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 vale ya se murió y si que lo puedo copiar maravilla maravilla memorizaste el Moblin con lanza ahora si tengo un enemigo bueno tengo un Pokémon que ahora si hace más daño los otros no servían para nada pero este supongo que si me ayudará un poquito más eh hablando de las hadas mira que aquí hay una vale tenemos un hada en el frasco eh si te quedas sin corazones compartirá parte de su fuerza contigo esto es en caso de que me muriera si me llego a morir esta me va a ayudar para revivir por un momento por una única ocasión uy una casa eh pero no es esta la casa que necesitas visitar se la se la tragó una brecha Zelda mi deber es cerrar brechas tengo muchos compañeros con mis mismos poderes y en el pasado colaboramos para encargarnos de esa tarea normalmente se encargan de cerrarlas casi de inmediato así que es raro que aún esté aquí quizá les pasó algo Zelda ¿me ayudas a averiguar qué sucedió? seguro que mis compañeros están en la brecha si los encontramos podremos cerrarla o sea ¿cómo? ¿nos vamos a meter a la brecha? vayamos por aquí Zelda debemos encontrar un sitio que nos permita acceder al interior ok entonces si nos tenemos que meter a la brecha no me agrada mucho la idea pero pero ya veremos ya veremos qué resulta de todo esto tengo el presentimiento de que esas maripositas las puedo atrapar tal vez en algún momento encuentre una red o algo comer 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 todavía no tengo esta habilidad de combinar me parece pero creo que esas mariposas en algún momento las voy a poder atrapar y utilizarlas para hacer alguna poción o algo por el estilo mío oh puedo hacer carne a voluntad memorizaste el trozo de carne uy qué rico eh qué onda por qué uno ataca 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 ah mira que hacer uno de estos consume dos ya vieron esto hacer un puerquito de esos consume dos de dos triangulitos de tri lo cual hace que solo pueda invocar a uno a la vez tal vez en algún momento tenga más triangulitos aunque siendo la trifuerza dudo mucho que tenga más de un triangulito mira una garra o un colmillo no sé qué es conseguiste un colmillo de monstruo este fino colmillo monstruoso no se puede consumir directamente vale es para mezclar ya vieron que las lanzas de este compa no le da ah que rompe las cajas la serpiencita ah ahora sí la mataron pero se peló oh oye esto está muy bread of the wild jajaja ¿vieron esto? si lo vieron ¿no? digo ni modo que no lo vean ni modo que no lo vieran si lo vieron si lo vieron ¿para qué se hacen? esto está muy bread of the wild banda esto está muy bread of the wild matas a los enemigos y se activa el cofre y entonces ya lo puedes saquear conseguiste 10 racimos de uvitas de uvas vitales permiten recuperar algunos corazones pero si no se combinan con nada su efecto es débil bla 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 esto de combinar objetos me lo están diciendo mucho no estoy seguro donde voy a conseguir la habilidad pero sigamos avanzando a ver que resulta de todo eso ahí hay una cueva pero aquí hay otro punto de teletransporte primero hay que activar esto de forma rápida a esta zona ahí está el punto ese es el lugar al que podemos acceder y ahora ¿qué hacemos? lo sabía puedo sentir la presencia de mis compañeros dentro de la brecha pero parece que no pueden moverse es como si estuvieran atrapados así es imposible que puedan cerrar la brecha pero si accedemos al interior y los rescatamos podremos colaborar colaborar para repararla juntos seremos capaces de ayudarlos Zelda ok ¿vienes conmigo? pues ya que no tengo de otra ¿o sí? no tengo de otra me merezco un traguito de agua antes de seguir con esto a ver vale ya se abrió un hoyo creo que podemos entrar por aquí por favor ayúdame a salvar a mis compañeros te lo suplico Zelda te lo suplico no hay link no hay link así que depende de mí mira puedo entrar ahí o puedo venir de este lado y ver qué onda con la con la ya tú sabes ¿no? ver qué onda con la ya tú sabes toma y ahora una piedra mocos 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 creo que los mato más rápido yo si nada ya esto de invocar monstruos ah antorchas mira muy bien memorizaste el bracero ahora tengo un bracero que lo puedo poner cuando y donde yo quiera entremos por aquí a ver qué nos encontramos ojo 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 con esa cosa esas son cosas peligrosas toma ay dios toma caiteo caiteo toma toma ¡ay dios! toma ¿cuánto más? eh eh cole 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 ¿cuánto más hay que golpearla esta cosa? uy ahí está oh lo que costó bueno vamos allá copiamos esto este debe ser buenísimo eh tiene muchísima vida memorizaste el pe el peajat el peajat el peat no sé qué no sé qué el no sé qué seguro esto cuesta tres sí tres triangulitos esta cosa cuesta tres triangulitos nada más viene para pelear con la cosa esta bueno me va a ser útil en algún momento vámonos a ver qué nos encontramos aquí adentro entra ¿habrá alguna forma de encontrar a Link ahí? porque Link a Link se lo comió la brecha ¿no? entonces ¿qué pasa con la gente que se los come la brecha? ¿ya se murieron? ¿están aquí adentro? ¿hay alguna manera de salvarlos? porque eso significa que los niños a los que se ha llevado han vivido aquí por siempre ¿qué miedo oyes? este es el mundo del vacío todo lo que ves flotando es lo que absorbió la brecha hacia este lugar cualquier elemento que llegue aquí termina por desmoronarse y desaparecer ah entonces los niños desmoronados el poder que tenemos mis compañeros y yo puede restaurar lo que las brechas absorben siento la presencia de mis compañeros más al interior vamos Zelda ok los necesitamos si o si los ocupamos salto 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 ¿qué es eso? ¿qué es eso? mátalo 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 eso reviéntate ese también reviéntate al murciélago ese también oh oh creo que contra esta no puede creo que contra el murciélago no puede es demasiado lento a ver tú tú si le atinas vamos a ver que puntería traes no es otro lento pero porque todos son tan lentos ándale ahora si se lo reventaron bien 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 ahí bien ahí salto salto y llegamos aquí la señora que se comió la brecha si es esa no las gentes a las que la brecha absorbe se quedan petrificadas y no pueden moverse entonces eso le ha pasado a los pobres niños es lo que me estás diciendo si permanecen en este estado durante demasiado tiempo desaparecen por completo ay no link pero esto no te sucederá a ti Zelda tú eres especial ay si mira tú que casualidad y que hago con la señora nada ni modo señora yo quisiera salvarla pero dice aquí el cabezoncito que no se puede dice don cabezón que no se puede vamos a saltar por acá por acá por acá y por acá y esto lo presionamos así y se abre pero cuando me quite se va a cerrar ¿cuánto? ¿cuánto le echan? ah no pues dice que va abierto voy 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 ok no vamos a perder tiempo peleando contra las cosas esas mmm no creo que aquí si creo que aquí si se ocupa eso eso no que bueno que no 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 que bueno que me metí a esa cueva eh que bueno este es el mejor Pokémon que me pude haber encontrado definitivamente rompe eso porfa rompelo rompelo no puedes ok pues ni modo vamos a subir el mejor Pokémon que tengo hasta ahorita me cuesta tres triangulitos pero vale la pena sobre todo cuando se trata de derrotar cosas así como esas y mira y corta el pasto a lo loco ay dios ay dios ya me agarró ya me agarró ah ya me pegó algo que me baja eh me bajó un corazón y un cuartito uy toma aviéntalo aviéntalo al vacío tómala eso es todo Pokémon Pokémon tengo que atraparlo somos tú y yo otra persona es la persona que estaba en el castillo puedo hacer que vuelva a la normalidad si conseguimos cerrar esta brecha ay es como se llamaba sindra sandra sandra serena sin harina algo así se llamaba algo así se llamaba me acuerdo bella si me acuerdo si me acuerdo que más tenemos por aquí nada entramos acá tenemos que encontrar a los amiguitos de este men aquí es donde estuviste atrapada el calabozo oh vale nos estamos acercando a mis compañeros siento su presencia hacia el interior un punto de viaje rápido ruinas de su délida se registró el pilar de teletransporte bla 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 rompo no hay nada últimamente no está valiendo la pena esto de destruir propiedad pública eh examinar mmm esta roca te impide el paso cuando me ocupo de devolver al mundo a su estado habitual es necesario mover objetos creo que tener ese poder de movimiento también podría ser útil para ti me va a dar un nuevo poder guíame con el cetro y haré que sincronices tus movimientos con aquellos que quieras mover colócate frente al objeto en cuestión y guíame con x uy 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 a ver y yo guiar ah establecí el vínculo ahora intenta moverte eh usa triángulo bla 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 digo usa triángulo usa x también puedes usar l zl para fijar el blanco cuando estés guiando a tri no me digas esto es muy tears of the kingdom esto es muy tears of the kingdom amigos wow no 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 se va poniendo cada vez mejor las mecánicas de este bonito juego se van poniendo cada vez mejor vamos a entrar aquí a ver que nos encontramos otra de estas piedras vamos tri vale unas escaleras maravilloso vamos a romper esto a ver si esta vez si tenemos suerte no nada de suerte no hay suerte para celda no existe la suerte para celda aquí no hay nada que hacer bajamos y tenemos esta camarita en horizontal ok voy a trepar aquí así así uy estuvo checa estuvo checa pero mira 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 ah ya no puedo esta si que puedo mocos la volteé la volteé no quería yo voltearla lo que yo quería en realidad era acá hay trampo no pero es que si pongo el trampolín ya no paso yo o es el trampolín o soy yo como 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 no no puedo de momento ya vi que esto es lo que tengo que hacer y luego aquí debe ser esto debe ser esto ala ok vale esto no estaba planeado pero ahora tengo una cochinadilla araña digo serpiente yo te elijo que no le hace nada moblin yo te elijo dale 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 si puedes si puedes eso acabe ya me buggeé dale 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 eso es ahora que hago a ver dale toma 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 ah ahora si la mate y la absorbo vale vale esto es lo que tenemos que hacer tengo a la cuelgántula y ahora teniendo a la cuelgántula lo que voy a hacer es hacer que la cuelgántula se cuelguente por aquí a lo mejor era eso lo que tenía que si oh maravillas de la vida oh maravillas de la vida conseguiste el mapa del calabozo ahora podrás alternar entre el y el mapa del mundo del vacío vale ahora hago esto mundo 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 vale cuelgántula que bárbara la cuelgántula y la cuelgántula vale dos dos este dos triangulitos de rico pollo es lo que vale me urge encontrar un corazón me urge encontrar un corazón donde podré sacar uno ¿de dónde podré sacar uno? corazón 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 o podría comer algo de lo que tengo aunque me gustaría guardarlo por si por si se ofrece pero corro peligro estoy a un lanzazo de moblin de morirme un lanzazo de moblin y me muero toma toma ¿cuánto dijimos que aguantaba este? tres tres golpes aguantó esto de estar en el vacío me está fastidiando uy ojo esto se ve peligroso si definitivamente lo es elevador ah cuánta tecnología no recordaba yo que en el castillo hubiera este tipo de de cosas tecnológicas esto es muy tecnológico para un dele eee cole ok enemigo fuerte encárgate moblin lanzazo eso yo te ayudo con una piedra necesito atrapar a este este se ve que está fuerte ahora tengo a un caballero que ataca a melee me valorizaste el ferrus ahora tengo un caballero que ataca a melee esto me va a ayudar muchísimo de verdad me va a ayudar muchísimo cada vez nos vamos haciendo de más herramientas vamos teniendo más pokémones y entre más ah mira obtuve un corazón ni cuenta me di ni cuenta me di pero tengo un corazón no se de donde lo saque bajamos 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 ya llevamos un buen rato de video eh yo creo que ya deberíamos ir despidiendo pero no quiero dejar esto tan incompleto porque luego se me enojan y me dicen EPSI no manches no manches EPSI esta no se de que sirve eso pero de algo ha de servir no para algo debo ponerlo ahí supongo y acá una cama una cama y acá eh una piedra para romper todo esto romper todo esto ok néctar floral vamos a vamos a desaparecer esto voy a agarrar un trampolín aquí me pregunto si puedo agarrar este y saltar no no puedo vale funcionó él no salta pero pero de alguna manera lo logré no estoy seguro no estoy seguro de si así era este asunto pero lo he logrado punto de teletransporte vale ya estamos aquí yo creo que ahora si podemos dejarlo por aquí porque ya está un poquito largo el video para que no quede tan largo yo creo que por aquí vamos a dejar el video del día de hoy ese men tiene un escudo no sé por qué lo quiero se lo voy a robar van a ver en el siguiente capítulo voy a averiguar como caramba le robo ese escudo gracias por acompañarme en un episodio más de la celda trompito yo por aquí voy a dejar este episodio muchas gracias nos vemos en el siguiente capítulo no se olviden de apoyar fuertemente con su like y su comentario en la parte de abajo que tal les está pareciendo este juego y se me pasó algo ahí me avisan vale si se me pasó algo por favor abajo en los comentarios me avisan que carambas fue y donde se me pasó en que minuto se me pasó pero nada de eh Epsi se te pasó un diamante no eso no eso no cosas de adeveras por favor yo voy a averiguar como me robo eso oh oh aquí no así descansar que me curo que me curo durmiendo en la cama no hermano eso está rotísimo no 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 eso está rotísimo vale ese escudo no tengo idea